Bueno, tengo que reanudar porque se me cayó justo antes de que pudiera terminar esto La buena ya que me he puesto nuevamente un día en YouTube Y eso que literalmente estuve a dos o tres días y he publicado más o menos varios videos De entremería, eso sí, ahorita no he continuado lo que viene siendo Epicongress Porque el pinche gusana siguiente me anda matando todavía y encima de eso la experiencia que tengo es una birria Tengo que dejar de decirle a las cosas como son la experiencia, es una birria Y esa que es solamente el pin Sí, sí Justamente Que bueno, para no tener que hacer tan contenta la parte lo mejor sería Y hay cosas Intentar hacer una parte Que me faltaría Y muerto ¿Alguien quiere esa parte de la libra? ¿Alguien quiere decirle? Ya lo sé Ya lo sé Que te vire esto despues de acabar el modo Esperta Master Directamente Modo de transformado en dragón Hay que golpear a todo lo que se mueva Y ahora ya esta muerto A tu casa A dormir con las perras Y morir Y ahora ya esta muerto La otra dificultad La que viene Y ahora ya esta muerto Y ahora ya esta muerto Listo A la otra vez Voy a prepararme Para finalizar esto Obviamente el resto lo voy a hacer Obviamente por mi cuenta Directamente Y ahora ya esta muerto Y muerto Y muerto Y buenos días Con esto de mis coches Espero que les haya gustado Yo soy The Brain Hat and the Doodle Y chau chau